Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Aquí seguimos en Buenos Días RD en vivo. Hoy es lunes, ya es 27 del mes de septiembre. Atención, hay que ponerle caso a lo que dice la Oficina Nacional de Metrología en esta semana, ya que hay un huracán categoría 4 con apenas pocos kilómetros por hora para llegar a categoría 5. El huracán Sam a unos 1290 kilómetros al este de las Antillas Menores con un movimiento hacia el noroeste. Hasta el momento no afectaría Sam directamente a la República Dominicana. Sin embargo, podría causar tanto oleaje como lluvias este fin de semana. Entonces, mientras tanto, obviamente no hay efectos sobre esto. Sí habría inestabilidad por efectos de una vaguada dejada de una onda tropical que generaría en algunos puntos del país lluvias. Y bien, entonces ya estaremos atentos. En esta semana debemos mantenernos atentos a lo que dice la UNAMED y el COE sobre el paso, aunque sea lejos del país, del huracán Sam. Por otra parte, en la Cuesta del Jogo, eso es en Llamasá, provincia de Monte Plata, 65 personas al menos se intoxicaron, incluyendo a una pareja de novios, por ingerir carne puerco, cerdo. Cerdo, perece. Carne de cerdo. Perece. Se habla que se intoxicaron allá en Monte Plata. Bueno. Se confirmó que entre los intoxicados estaban los novios de la boda. 65 personas. Que no fueron identificados. Bueno, ahora mismo sí va a estar feo el cerdo. Va a estar feo. Encima de la situación de que se han muerto por la fe de porcina. No fueron adulterados y nada de eso. No, no. Entonces, yo entiendo que los productores, los vendedores de carne de cerdo se han descuidado. Miren, nosotros tenemos en muchas ocasiones, en muchas ocasiones nosotros tenemos problemas. Nosotros tenemos casos que la gente cree, los empresarios creen que no deben salir a explicarle a la gente. Pasó con el ron. La gente sigue comprando ron. Yo no compro ron. Yo no. En este país todavía no se puede comprar ron. Pero usted compra cerveza. Si usted bebe cerveza, no puede comprar ron. No, mejor otra cosa. Pero ron, aunque hay una cerveza también que está muy caliente y no sale a decir que es lo que pasa con la escasez de la cerveza presidente. Entonces, es un asunto de alcohol que la gente a veces lo deja pasar, pero son cosas que mueven el comercio. Ayúdame ahí. Mueven el comercio y deben aclararse. En el caso del cerdo, la aclaración no ha sido contundente. Ahora murieron 65 personas. No, se intoxicaron. Perdón, perdón. Se intoxican 65 personas, claro. Y esto es un problema. O sea, ¿dónde están los empresarios que tanto se han beneficiado por años, por décadas y no pueden salir en un momento neurálgico de una situación que la gente tiene confusión? No pueden salir contundentemente a hablar sobre esto. Hay que ser, como lo hicieron los empresarios del ron. Alguien hizo la maldad quizá. Bueno, pero entonces, ahí es que, por eso digo, ¿dónde están tus relaciones públicas? Para decirle a la gente y explicarle lo que pasa con la fiebre porcina. No, aquello que pusimos, pusimos un audio por allá. No, sal a hacer. Entonces, así pasó con el ron. Las empresas del ron se olvidaron y le dieron la espalda al pueblo con la situación del ron adulterado. Ya, finalmente, dos cosas. Rápidamente, hoy se celebra el Día Mundial del Turismo y el clúster Santiago como destino turístico, que preside Ramón Paulino, dice que la recuperación mundial del turismo dependerá de la vacunación. Eso lo está diciendo Adon Pretour, perdón, la institución que dirige la amiga Cladializa Pereira aquí en Santiago de los Caballeros. Y por otra parte... Un abrazo a Gladializa, una eminencia. Sí, está ahí dirigiendo a Adon Pretour Santiago. Por otra parte, había de lamentar el fallecimiento de Moisés de la Cruz. Moisés de la Cruz, un destacado camarógrafo con más de 17 años de ejercicio técnico profesional en diversos canales del país. Falleció la tarde del sábado a causa de un cáncer de colon. Días atrás, el Círculo de Porteo Gráfico de Televisión llamó a la seguridad de instituciones y organizaciones públicas o privadas para que acudieran a auxilio del profesional gráfico. Falleció este profesional de la televisión de apenas 41 años. Muy lamentable, cáncer de colon. Se le diagnosticó en el 19. Tenía batallando ya... Tres años. Tres años, sí. Dos años y algo. Dos años y algo. Qué pena, qué pena. Bueno, nos vamos. Gracias por estar en sintonía mañana. Tenemos un invitado mañana. Nuevamente, sí. Así es. Mañana nuevamente estaremos aquí a las 8 de la mañana, como siempre, con invitados exclusivos y muy especiales en este espacio. Buenos días, RD. Tenemos a un invitado. Sí, mañana estará la regidora por la circuncisión número 2, Yuderca Castellanos. De Santiago. Del PLD. De aquí de Santiago estará con nosotros. Bueno, ya podría hablarnos muchas cosas. Del equipo de Domínguez Brito. Mañana estaremos nuevamente. Sigue en sintonía con Luna TV, Canal 53. Nos vemos. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. ¡Sigue en sintonía con Luna TV!